Vamos a hacer una lectura a Homero Gómez González Muy triste lo que le pasó, me da tanto coraje Este hombre es un héroe, él quería proteger nuestra casa La casa de los humanos, la casa que es el planeta Tierra El planeta Tierra es nuestra casa Es nuestra casa y es muy triste Que por gente mala perdió la vida Y todo lo que él quería hacer es proteger la naturaleza Proteger las mariposas monarcas Que si no sabes que ahora las pusieron Después de que falleció este hombre, Homero Después de que falleció Pusieron las mariposas monarcas En la lista de extinción A riesgo de la extinción, muy triste Muy triste que este hombre era la razón Porque todavía estaban muy fuertes Y todavía estaban viviendo estas mariposas En el momento que falleció Pues ya su santuario se pensó afectar mucho Me da mucho coraje, me da mucha tristeza Les voy a comentar que no le creo Ni a Silvano, ni a Mario, ni a esta Karina No les creo, ni porque salió a dar la cara a esta Karina Por medio de un video A decir que no, en Netflix no la buscó Por medio de sus maneras correctas Primero dice que no la buscó Y luego dice que no la buscaron A la forma adecuada Entonces, ¿cuál es? ¿No te buscaron o sí te buscaron? ¿No quisiste o sí quisiste? Entonces, se dice que la familia no la buscó Porque la familia, ¿por qué tiene que ir a rogarle que haga una entrevista? Si creen que fue esta mujer la que lo entregó Si creen que fue por ella Que ella fue la que planificó De que él estuviera ahí Pero yo veo que, pues Ahorita les digo que veo Vamos a hacer la lectura Porque ya les dije demasiado Y no he sacado las cartas Porque ya veo muchas cosas en mis visiones Entonces vamos a sacar las cartas Le pregunto a mi guía espiritual ¿Qué le pasó a Homero Gómez González? Mira, antes de comenzar Pues ya sabemos Si a Osiel Baena Le estaban diciendo Que él y su pareja Se quitaron la vida No se les puede creer No se les puede creer Ni a la policía Ni a los políticos Ni a nadie Se les puede creer Porque Luego, luego se ve Luego, luego se ve Cuando alguien muere Por medio de causas naturales Por medio de algo así Luego, luego se ve Que algo está extraño No se les puede creer Si le dijeron eso Con ellos dos Y no se les creyó Ni esto se les puede creer Entonces Aquí me dice la carta De las de Oros Que dice que alguien Fue muy, muy, muy Bien pagado Aquí me dice que alguien Fue muy, muy bien pagado Esto fue muy planificado Veo a mucha gente Involucrado Dice la carta De la reina de Bastos Que una mujer Fue el que Lo traicionó Una mujer Como que Él tenía una relación Muy fuerte Mira, como te digo Tenía una relación Muy fuerte No sé si amorosa O amistad Pero dice que puede haber Puede haber sido Amorosa Puede haber sido Que era más Que una relación De amistad Porque aquí se ven Regalitos Detalles Se ven como Que alguien estuvo Enamorado Pero luego se ve Una mujer Como que lo malo Está jugando Que lo estaba Que estaba como Jugando un juego Planificando algo más Pero por parte De alguien Pues obvio En el crimen organizado Este Pero aquí me dicen Las cartas Que una mujer Morena clara Con pelo oscuro Lo traicionó Que fingió Hacer amistad Con él Y a ella Ella ya le habían Pagado muy bien Para que Hubiera hecho esto Y dice las cartas Que aquí Pues le quitaron La vida Por robarle algo Que les comento Que no les creo Ni a la policía Este De lo que dicen Que cuando Les estuvieron Mandando fotos A la No me acuerdo Si fue a la mamá O a la hermana Les estuvieron Mandando fotos Este De Ormero Cuando ya estaba Secuestrado Y la policía Le dice No, no es él Yo si pienso Que si era él Yo si creo Yo si siento Que si era él Ahí fue muy mal Aconsejado Ella Ellos Y yo si siento Que si fue Que si eran Si era él Este Muy triste Pero lo más fuerte Que sale Es que aquí Hubo una relación Como que Así es como Lo dominó Como que esta mujer Que fingió Hacer su amiga Como que Que era muy coqueta Era muy Detallista Que le daban detalles Y es que Que fingió Como No sé Como que lo amenzó Por manera De De una Con una mujer Amensa A los hombres Coqueta Como de amor No digo Que hubo una Una relación De amor Yo aquí veo Relación de amor Pero de mentira Falsa Ilusiones Mira sale la carta De las ilusiones Aquí una mujer Le pintó Ilusiones A este Homero Gómez Y me dice Como les comento Una mujer lo traicionó Pero yo veo Políticos Yo veo policía Yo veo mucha gente Envolucrado aquí Por eso no se hizo Justicia Que vaya a haber Justicia Va a ser muy difícil Entonces Este Vamos a ver Como falleció Homero Gómez Mira Vuelve a salir una mujer Mira Vuelve a salir una mujer Otra vez Sigue la misma mujer Mira Aquí sale una mujer Si la ves Sale una mujer Con pelo oscuro Como negro Y piel clarita O morena Morena clara Mira Vuelve a salir Una mujer Piel clarita Con pelo negro Y ahorita Me la pinta Pelo negro Café No se si Se lo pinta Esta mujer Pero Este Sigue saliendo Que una mujer Por la Traición de una mujer Lo secuestraron Fíjate que aquí Me dice En las cartas Me dice Que a este A este homero Falleció Por medio De Aspicción Y golpes Y golpes Fíjate que le veo Que sus manos Se me marcan Sus manos Se me marcan Como que si Tenía cortadas En las manos O le faltaba Una uña O le faltaban Uñas No se Se me marcan Se me marcan Mucho las manos De Homero Gómez Y Me marca Como que Pues Hubo Muchos golpes Mucho Muchos golpes Porque luego También le veo Como la cadera No se Si tenía Un golpe En la cadera Como por aquí Y tenía Como la costilla Quebrada Porque se me Visualiza Como la costilla Quebrada Este Y veo Como Moreteado Todo esto Golpes En la cabeza También estoy Viendo Porque Me lo marcan Como que Estaba Como muy Nurqueado Este Pero luego Aquí cuando Lo vienen Encuentrando En la agua Antes de que Lo avientaron Al agua Lo asfixiaron Lo horcaron O lo Logaron No se Por medio De que le taparon La boca Por bolsa O lo horcaron Y luego Lo aventaron En el agua Pero ahí Yo veo Que hubo Más detalles Que la policía Pues Que Mario Dice que Saca Sus Papeles Y dice Que La investigación Dice esto No le creo No le creo Porque le veo Que le faltaba Uña Le veo Que tenía Una costilla Quebrada Le veo Como cortadas Le veo Le veo Golpes Muy fuertes Para que Lo vayan Lo hubieran Hallado En un En un Pozo de agua No le creo Aparte Si se acuerdan De Brian Laundrie Que nomás Lo hallaron En huesos Y a él Lo hallaron Todo entero Sin Sin que Se vea Despedazado Y dice La Dice Mario Que Así Que ellos Creen que fue Esto Ahí te da De entender Que él nomás Dio la entrevista Porque se está Cubriendo Él mismo Yo no le creo A él En su investigación No le creo No le creo A ninguno De los tres Silvano Karina Ni a este Mario Ninguno Antes de que Lo avientaron En el agua Lo horcaron Lo asfixiaron Por eso Se ve como Que se pudo Haber sido Ahogado Pero yo veo Que ya tenía Muchos golpes Le veo como Que le faltaban Uñas Tenía las manos Cortadas Algo así Y luego Lo avientan En el agua Y ya Y porque La policía No fue a buscar En ese lugar Te estaba diciendo En el documentario Porque ya sabían Ya sabían Yo Yo creo que ya sabían Bueno pues Muy triste Rezo por él Para que encuentren Justicia Pero me da Tanto coraje Esta situación